Buenos Aires se debate entre sus incongruencias, prepotente con la violencia de un parto sin sentido, pariendo sus dudas y sus enfermedades rojas de odio y de sangre, de su confusión. Y allá se va el sol y regala un crepúsculo naranja sobre patios y terrazas. Y mañana volverá como una mueca de esperanza sobre los seños fruncidos y las espaldas cansadas y las manos que mendigan, los hospitales que no alcanzan y los rostros amarillos como si les hubiera explotado el hígado en la vorágine enrarecida de bondis y de trenes que no van a ningún lado. Y se mueren del tiro a un guacho y vuelven a morir de ganas de hacer lo que nunca alcanzan y pasa el día y nos vuelve a regalar un crepúsculo naranja que nadie mira, aunque se mueren de ganas, pero ya se olvidaron de qué. Acá esco, Arcángel y uno más. Y esta bueno, digo estilo Johnny, me parece. Me gusta. Me gusta. Ese que iba a decir. Me olvidé el nombre. Me gusta. Me parece, digo ¿qué te parece? Dos y nueve. Un tema que te llama muy bueno de ustedes, dos y nueve. Se llama me parece. Me parece, se llama me gusta. Me parece que se llama me gusta. Sí. Yo siempre dije eso, no dije, no, yo fallé. Me parece que me gusta. No me dejaste terminar. Claro. Y el aire que respiro sigue teniendo olor a voz, olor a voz, olor a voz, olor a voz. Olor a voz, olor a voz, olor a voz. Y para mí, lo mío es tango. O sea, para mí, Buenos Aires es negro, es tango. No, si vos decís es tango y te vienen, viste, como nos pasó en La Plata, toda gente con tapado, viste. Que es donde empezamos al segundo tema, ya la mitad, más de la mitad del salón que es vacío. Bueno, somos muy pacatos, loco. Somos muy tilingos, el porteño, sobre todo, es una sociedad de mierda, la verdad. Pese a que la gente, su voluntad es buena, viste, pero se lleva por los preceptos, viste. No, no, se lleva más por las formas, viste. O sea, cómo puede ser, en cualquier sociedad, cualquier música, tuvo un progreso, viste. O sea, nosotros, hoy se lo vendemos a los, a los Johnny, viste, o a los gringos, o qué sé yo. No nos quedó nada para nosotros. Yo lo que te quería, justo que te estaba diciendo antes, estoy pasando por la estación 11, ahora en el subte, y escuchaba un tango afuera. Me sentí, me dieron a llorar, loco, porque parecía como que estuviera lejísimo de Buenos Aires, y escuchaba un tango, ¿entendés? Me pasa eso, viste. Este, y no hubo una continuidad de, o sea, bueno, para eso estuvo la dictadura militar, ¿no es cierto? Para destruirnos, deshacernos el alma, viste, ¿no? Y que hoy a cada pendejo le importe todo, tres forros, o le importe de una manera tan vana, tan liviana, tan boluda, ¿viste? ¿No? Que te ponen la remera del Che, viste, y la verdad que se las quemaría para que no sigamos bastardeando al Che. Que no fue una remerita, ni con la hoja de porro atrás, ¿me entendés? Hay una manera tan boluda de tomar las cosas, y que basta que tengas ese símbolo como para que te pases a ser parte de una manada pseudo-rebelde. Y acá, la verdad que no necesitamos rebeldes, sino necesitamos revolucionarios, ¿entendés? Y bueno, entonces, eso es lo que me pasa a mí, o sea, veo que no hubo, ¿cómo puede ser que del Morris, de Miguel Cantilo, de toda esa cosa tanguera que venía en el rock nacional? De Manal, de Manal, o sea, como decía Pipo Lornú, ¿viste? Cuando le decían lo más grande al rock nacional, y decían, el rock nacional, yo no lo llamaría así, yo no llamaría música de Buenos Aires, esto lo dijo hace muchos años. ¿Década del 70? Ese tipo, ¿entendés? Que fue uno de los pioneros de lo llamado rock nacional. ¿Década del 70 o del 60? No, no, sí, pero el 70 fue el fuerte. Sí, claro, claro. De esa música, ¿no? Empezó en el 60, en el 60. Sí, en finales del 60. Claro, en el 65. Ahí veníamos, bueno, de un proceso, viste, que vos sabés que iba a desembocar en el 73, con toda una, que fue lo que mataron, ¿no? O sea, no mataron solamente al ser humano, ¿viste? Al estudiante, al obrero, al campesino, al trabajador, al intelectual, al terapeño, mataron todo, todo un concepto. El eterno broche del silencio exacto, la noche espera tu sonrisa eterna. El duende bajo del crustáceo mágico, que muere en torno de sonrisas trágicas. Mi voz silencio desde muchos años, tuvo ganas de sentirse libre, y dijo basta de macanas grises, y tanta lata bacana al sensible. El tango es como una referencia, pero para mí es una palabra que le queda chica a la música, tango, porque tiende, como todas las palabras, a encerrar y a encasillar la música. Y entonces se piensa, piasol es tango o no es tango, ¿entendés? O sea, tratar de meter la música en una palabra, y que me parece que es como querer agarrar el agua con la mano. Pero eso no es lo que vos penses, eso es lo que piensan los otros. O sea, para nosotros tango es una palabra abierta. O sea, para nosotros tango encierra todo Buenos Aires. Tango es el caminar de uno en estas calles, es la mugre, es la gente, los bondi. A los cuarenta años. ¿Entendés? Claro. ¿Viste? O sea, después la gente usa esa palabra para determinadas cosas, que a ellos les queda chica la palabra. ¿Entendés? No es el concepto que uno tiene cuando, o sea, por el momento te das cuenta, por más que estés haciendo un jazz, que tenés tango, la mugre, tango, o rock, o lo que sea, ¿viste? Para mí eso es un concepto mucho más amplio que le dan, digamos, ¿no? Por más que digan tango matemáticamente, dos por cuatro, ¿entendés? Hay una sensación, digamos, que se siente, por la que se siente eso. Bueno, acá Walter en el messenger nos dice, el tango fue música popular urbana, esto, por Buenos Aires negro, es música popular urbana de hoy, hecha por la misma gente, en el mismo lugar, si no es tango, es un hermano muy cercano, con la misma genética. Esa es la definición de Walter sobre Buenos Aires negro. Me gusta, si, es una, si, por eso, el tema de las palabras es que tenemos que ir a hacer el glosario, el que quiere decir, y nos tenemos que poner de acuerdo. Si, si, los géneros siempre intentan cerrarse y tratar de armar. Hay necesidad de batea también, porque nosotros sacamos este disco, ¿dónde lo ponemos? Claro. ¿En qué batea? Y pónganlo cerca de la caja, viste, que cuando están, además ahí se paga para poner. Somos los chocolatillos. Lo podríamos poner o sacar una promo con alguna chocolatería. O bien hagan lo siguiente. Con una santería por el Cristo. Claro. O bien por la tapa, ¿no? Ahora, ¿no se puede poner el mismo disco en dos bateas? O en todas. O en todas. O sin batea. Bueno, ¿y por qué no sacan una disquería? El único disco. Claro, póngan una disquería. Disquería Buenos Aires negro, atendida por sus dueños. Claro. Recuerden, Buenos Aires negro... Los pobres duran pocos años. No es como en Belgrano que no se puede caminar de tanto viejo que hay. En Soldati nadie llega anciano. Si no te mata el SIDA o la bala policía, te lleva a la jubilación. Yo soy el resentido, porque soy la historia prohibida. ¿Vos creen que es el estado actual tanto del rock como del tango? Creo que van por un mismo camino. Bueno, a la muerte van los... A ningún lado. A ningún lado. Pará, ustedes, bueno, amplía. De lo que uno escucha. De lo que uno escucha, o sea, uno tiene que buscar mucho, como, qué sé yo, buscar a Buenos Aires negro, vos lo encontrás, pero lo buscás, ¿entendés? Para escucharlo. No está a disposición. No, no es una cosa, yo te hablo así de lo más... Exactamente, uno puede hablar también de la ignorancia, de desconocernos. De desconocer otras cosas que se hagan, ¿no? Pero si no, no pasa nada, ni con el rock, ni con el tango, no veo nada que esté así a la flor... Bueno, hay músicos que tienen una poesía muy buena, etcétera, etcétera, pero si, digamos musicalmente... Claro, ¿musicalmente lo dicen o en términos de difusión estás hablando, Peche? No, digo de... En términos de difusión en cuanto a nuestra ignorancia que, o sea... No, si se expone o no, si... Claro, yo lo que escucho es que escucho rock, escucho Callejero, escucho... Claro, claro. O sea, lo que flota en el rock, ¿no? Capaz que hay bandas rock que están haciendo cosas muy buenas o no, rock o música, ¿viste? Como decía People Arnoux del rock nacional, ¿viste? Yo no lo llamaría rock nacional, diría música de Buenos Aires, pero en esa época estaba Manal, Espineta, por favor, Miguel Cantilo, era gente que hacía música, era gente que hacía poesía. Por ser la historia prohibida de mi origen nacional, me mintieron en la escuela, me miente la televisión, no se llama democracia, vender la patria es traición. Teniendo en cuenta la autenticidad del grupo, ¿a qué aspira Buenos Aires Negro y cuál es el sueño de Buenos Aires Negro? Y a marcar, hacer camino donde no hay, loco, donde no está. Hacer camino al andar, como decía Coso. Machado. Machado. Es eso, abrir una puerta creativa, una puerta de saber dónde tenemos los pies y el sol que los alumbra a este costado del mundo, ¿viste? Y hacerlo desde acá, desde las bolas. Y disfrutarlo, gozarlo, cargarnos de risa. Hacer asados. Y hacer asados, es fundamental, ¿no? Porque vos sabés que muchas veces conmueve la intelectualidad y la forma aburriesa de la cultura, ¿no? La pelea del campesín y las canciones y así, qué sé yo, pero no se banca en una murla alegre, ni se banca en el obrero que va y gasta 200 pesos en asado y lo comparte con la fiesta de sus hijos en un patio, ¿entendés? No se banca en a veces la alegría, ¿viste? De ese pueblo. Eso les molesta, les molesta la risa, les molesta, ¿entendés? Este, y entonces sin perder justamente eso, ¿no? Que para mí es lo más importante. Ser felices. Ser felices, perfecto. Gracias, eh, por estar en Fractura Expuesta, Pecho. Gracias a ustedes, loco, siempre se acuerdan de nosotros y les agradezco un montón. Muy bien, Buenos Aires Negro se va a estar presentando el 27 de febrero en La Peña del Colorado, Güemes, 3657, a las 9 y media de la noche, buenosairesnegro.com.ar. Nicolás, si querés vamos tirando el tema. Esto es Sol del Once, nombre o tema que le da título al próximo disco, que no sabemos bien cuándo va a estar. No sabemos, no sabemos. ¿De qué depende? ¿Se sabe? ¿Se puede decir? De un charango. Mira, lo iba a llamar al chango justo ahora. Bien, perdón. Gracias, Peche. Sol del Once. Sol del Once, loco. Bueno. Porque cagó la camarita justo desde que salió una foto. No pasó nada. Che, boludo. No, 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 no. La próxima vez poneme vídeo y va a ser que no me pasa. No te quejes de todo, Peche. Che, Carlos Bevilacqua, que es columnista nuestro, capaz que lo conoces, él laburó en el Tangauta, Lagura, y decía, después lo vamos a leer, esto, más adelante en el programa. Saludos al equipo y también a Peche, por suerte sincero, los vi por primera vez en una madrugada de invierno en 2003 en el Impa. Me quitaron el frío con una poderosa dosis de música que justificó la espera de varias horas. y nos vemos. Sí, sí, sí. Me acuerdo, boludo, cuando vinieron a hacer una lucha estrangada, ¿te acuerdas? Boludo, vinieron hasta Santolalla, boludo, estaban pronunciados a las 11. Sí, sí. A las 2 y media de la mañana el chabón 1 y media se había ido. Y por eso no triunfaron, Peche. Yo siempre te lo dije, Peche. Estamos continuados al éxito. Vamos a seguir, después sigo con los agradecimientos, ¿no?, para tanta gente, boludo, porque si no lo voy a repudrir. Vamos con otro que tiene que ver con el querido Julián. ¡Gracias! 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 Si se ganó el respeto en el miedo de la gente, no como los que trabajan que los pisa cualquier serpiente. Y atrás quedaba en el sal, la misma vida, y atrás quedaba en el sal, la misma vida, la misma cosa, y se ganó el respeto en el miedo de la gente, como los que trabajan en un pisa, cualquier serpiente. Y atrás quedaba en el sal, la misma vida, y atrás quedaba en el sal, la misma vida, la misma cosa. Llevo siempre escuchar, nunca fue otra cosa, si el mundo fuera otro, seña la iglesia, Y atrás, que era la amenazada de la misma vida, y atrás, que era la amenazada de la misma vida, y la misma cosa. Siempre voy a llorar. Siempre voy a llorar. Siempre, siempre. Siempre voy a llorar. 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 Siempre voy a llorar.